¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jou, jou, jou! Y... Hola a todas y bienvenidas un día más a Clauquiros Ingeniera. Primero de todo, ¡Feliz Navidad! Espero que estéis pasando unas fiestas increíbles y que estéis disfrutando mucho. Como siempre, agradecerte a ti, Mariana, por estar en los mandos técnicos. Y recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales porque ahí siempre subimos contenido todas las semanas. Y bueno, hoy es un episodio súper especial para mí porque está nuestra invitada de hoy, Sara, que hace un poquito más de un año que grabamos el primer episodio de este podcast y hoy lo hemos traído aquí para tener una charleta las dos juntas y ponernos un poquito al día porque además estás haciendo cosas muy, pero que muy guays. Bueno, si tú lo dices, ahora lo comentamos, la verdad. Estás haciendo cosas súper guapas porque ha empezado un máster que bueno, ahora nos va a contar, pero es que... No, pero lo más contenta que estoy es de estar de vuelta. Que de verdad, yo sabes que soy fan número uno del programa, soy pesadísima. Total, total. Todo el rato estoy trayendo a quien puedo y preguntándote. Yo, Sara, no conocerás a alguien. Sí, tía. Sí, sí, les conozco. Me he pasado un PDF de 20 personas. Pero es que, Jai, lo que estás haciendo es la bomba. Entonces, lo primero es felicitarte por un año de proyecto que encima solo, o sea, no paras más en cohete. O sea, que a ver a dónde... No te olvides cuando seas famosa de los otros. No, no, nunca. Creo que no va con mi personalidad. Es más, yo creo que soy bastante humilde con eso. En plan, Jai, tía, ya tienes 16.000. Sí, Jai, qué guay. No, pero todavía no me lo creo. O sea, yo creo que estoy como bastante... Sí, no sé, soy un poco con los pies en la tierra a veces. Pero bueno, ya me tocará algún día venirme arriba. Pero no mucho. Sí, una década, una década. Exacto. Bueno, pues tía, cuéntame un poco, ponme al día. ¿Qué ha pasado este último año? Que no ha pasado. O sea, ha sido el año de reinventarse. Yo vine aquí habiendo empezado a currar un trabajo que me encantaba y que disfruté hasta el último día, la verdad. Pero muy perdida, la verdad, también. Acababa de empezar y tal. Y estuve un año y medio por ahí trabajando en investigación. En neurorehabilitación. Pero luego decidí que todavía tenía tiempo para cambiar de rumbo o al menos para explorar otros rumbos porque el otro no lo he descartado y podría volver porque ya que estamos, ¿qué más da? Pero sí, lo que hice fue dejar de currar, que cuesta, la verdad. Lo que más cuesta es el sueldo. Pero dejé el trabajo y volví a estudiar. Eres una universitaria otra vez, tía. Yes, tengo, sí, sí, sí. La verdad es que se agradece, o sea, excepto eso, la parte de no tener dinero otra vez. Pero, joder, es que de universitaria se vive muy bien. Todas las oyentes, disfrutad vuestro tiempo, es la bomba, o sea. Ya cuando te sumerges en el mundo laboral ya no... Sí, yo dije, uf, qué pereza, mejor lo alargo máster. Yo dije, vos otro año de máster. Venía a mis padres y ya está. No, pero estoy muy, 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 muy contenta. Vale, y por poner un poquito en contexto, porque bueno, desde hace un año ha venido gente nueva, mucha gente. Entonces, para quien no te conozca, perdón, ese año y medio que estuviste en investigación, ¿a qué te dedicabas? Yo formaba parte de un grupo del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por si alguien no lo conoce. El CSIC es enorme y tiene grupos de investigación para todos los aspectos. Pero yo estaba en el Instituto Cajal, que está aquí en Madrid, cerca de Plaza Cataluña. Y es un instituto, pues, como el nombre indica, por Ramón y Cajal, que está indicado todo en neurociencia. Y entonces yo estaba en concreto en neurorehabilitación. Al final, las lesiones neurológicas pueden venir o de manera aguda, como por un accidente, una lesión de médula o incluso un ictus. O también enfermedades neurodegenerativas de base, Alzheimer, Parkinson, tal. Y entonces nosotros lo que estábamos intentando, que a mí me gusta mucho de la ingeniería biomédica, lo hablamos en el podcast la otra vez, que no es solo alargar la vida de la gente, sino aportarles mayor calidad de vida. O sea, a mí eso me parece la bomba. Y entonces lo que investigábamos era un poco eso, intentar encontrar mecanismos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades. En mi caso, en concreto, era Parkinson. Una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y cómo lo hacíais? Claro. Yo, en concreto, porque mi equipo era multidisciplinar, cada uno estábamos, pues una compañera estaba más centrada como en las energías musculares, otra más en la mecánica, y yo también un poco de mecánica, pero sobre todo yo hacía la parte de machine learning. Porque lo que estábamos intentando era, teníamos un grupo poblacional bastante grande, bueno, a ver, 50 personas, que no está mal en investigación. Y entonces les sometíamos a pruebas de, principalmente caminaban llenos de sensores por distintos terrenos, más irregulares, más regulares. Luego también les hacíamos algunas pruebas de caligrafía, de voz, y de movimientos oculares, movimientos del iris, pues ante distintos estímulos o juegos o tal. Entonces, lo que intentábamos era, con todos esos datos, yo, la encarga de datos, F, cogía y entonces intentaba crear con herramientas de machine learning no muy complejas, porque yo cuando empecé no tenía mucha idea, o sea, me puse muy, muy, muy a currar por mi cuenta y tal. Pero sí, pues intentar encontrar algunos clasificadores que definieran unos biomarcadores, que para quien no lo sepa, pues es como... Bueno, es que Klaus sabe lo que es un biomarcador. Sí, yo lo he aprendido en estos últimos meses con lo del TFG. Al final es cualquier referencia biológica, pero que sea objetiva. Entonces, por ejemplo, que tengamos el positivo en la sangre, pues podría ser un biomarcador. Vale, pues todos los positivos son rubios, imagínate, ojalá no. Pero, pues este tipo de cosas. Entonces, lo que queríamos era encontrar biomarcadores para predecir el Parkinson. Bueno, predecir no. Error. Para diagnosticarlo, precozmente. Porque a día de hoy el Parkinson, cuando muestra síntomas motores, hay gente que lleva 10 años con la enfermedad. O sea, al final, el Parkinson es un problema con las neuronas dopaminérgicas de la corteza cerebral. Cuando se te diagnostica el Parkinson, ya han muerto más o menos el 80% de tus neuronas dopaminérgicas. ¡Ostras! Entonces, es un jaleo. ¡Ostras! Claro, a mí el jefe de neurología del Gregorio Marañón me dijo, si el Parkinson no hace falta curarlo, lo que hace falta es diagnosticarlo 6 años antes. En plan prevención, sí. Claro. O sea, sobre todo, la farmacología del Parkinson cambiaría totalmente y si consigues ralentizar el avance de la enfermedad, la gente se va a morir de otra cosa. Claro. O sea, se va a morir con Parkinson, pero no de Parkinson. Y sobre todo, su calidad de vida va a ser mejor. Claro, claro, claro. Porque además también cada paciente es un mundo. O sea, yo conozco, por ejemplo, mi abuela tenía Parkinson durante 15 años, pero estaba muy bien. Pero luego la vecina, en nada, ya tenía un mogollón de temblor. También la pierna, o sea, que cada paciente es un mundo. Depende más. Y cuanto antes lo detectes. Hay gente que tiene temblor, hay gente que no, hay gente que es solo que se le congela la marcha, pero claro, eso es súper peligro. Se vas andando, una persona mayor, se le congela la marcha, pum, al suelo. Rotura de cadera. Ya. Jaleo. ¡Qué fuerte! Entonces, pues lo que estábamos investigando era eso, básicamente. ¡Qué chulo! Bastante chulo. Me encanta porque además es como lo que decías tú, ¿no? Como mejorar la calidad de la vida de las personas. Y me parece fundamental porque además el Parkinson, no sé si será una de las enfermedades más comunes, pero yo conozco a... Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el planeta, después del Alzheimer. Vale, qué fuerte. Y había más gente en tu laboratorio que también se encargaba con lo del Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer no lo estábamos tocando tanto en nuestro grupo. También es que es una enfermedad muy investigada, o sea, que está genial, 10 de 10. Pero nuestro grupo, al final, lo que se centra sobre todo es en la parte neuromotora de las personas. Ah, vale. Porque como hacemos neurorrehabilitación, lo que queremos es intentar que los pacientes con ictus vuelvan a poder caminar. O sea, está muy relacionado con la mecánica, con el aparato musculoesquelético. Que en ese caso entraba también con el Alzheimer. Claro, con el Parkinson, porque nosotros intentábamos buscar síntomas físicos del Parkinson, que es una enfermedad neurológica. Vale, vale, vale. El Alzheimer, al final, tú no tienes... O sea, en estados muy avanzados ya sé que te empiezan a afectar motoramente, pero muy, muy avanzados. O sea, el problema es puramente en la cabeza, voy a decir, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, matcheaba menos, o bueno, encajaba menos con nuestro background y con nuestra formación. Porque éramos todos ingenieros, muchos biomédicos, muchos mecánicos, algunos de incluso, sí, como mecatrónica y estas cosas. Ostras, qué fuerte. ¿Y qué te dio? En plan, ¿qué te aportó ese año y medio de trabajo? Un montón de cosas, un montón de cosas. Para empezar, diría, es una cosa que me voy a la cabeza, que es radical. Lo bueno que es tener un buen jefe. Ostras. O sea, yo, por encima de mí, pero, o sea, es que me trataba totalmente como una igual, pero mi postdoc, que en el mundo de la investigación, pues, él mandaba más que yo, que yo no tengo un doctorado, ni estoy en proceso de tenerlo. Tía, es gente que en otros grupos, los postdocs, veis que manejan esa jerarquía de una manera como súper chunga y mi postdoc en este grupo, veis que era la bomba. Solo me enseñaba todo el rato, yo solo iba en plan, no tengo ni idea, Jorge, de cómo hacer esto, por favor, no sé nada. Y él, tranquila, Dios mío, sabes un montón de cosas. Y yo, y tú, Dios, no, pero y como que te da más herramientas para aprender, cero juicio, lo hablábamos antes de empezar a grabar, que hacer preguntas, eso es otra cosa que he aprendido este año. Hay que pedir y hay que hacer preguntas, porque son cosas que nos cuesta mucho como gente joven y encima como chavalas más. Hacer preguntas, interrumpir, pedir, pedir, porque es que es verdad que yo soy una persona, por ejemplo, que le da muchísimo apuro pedir cualquier cosa, cualquier cosa. Hay que, hay que espabilar. Hay que quitarse la vergüenza del cuerpo. O sea, aquí el que se avergüenza ni come ni almuerza, pues la vida es esto. Total. A ver, que yo sigo sin saber nada de la vida, pero eso es otra cosa que he aprendido muchísimo. O sea, espabila y muévete, muévete, porque nadie va a venir a preguntarte, hola, ¿qué tal, qué necesitas? ¿Qué necesitas, amor? Ya, ya. Yo esto lo estoy aprendiendo con el TFG, que es cierto que tengo la suerte de que mi tutora de TFG, muchas veces hago los experimentos con ella, pero hay veces que ella tiene que dar clase y a mí me toca apañármelas. Y hoy, por ejemplo, te lo contaba, en plan, que estaba en el laboratorio y yo, bueno, no sé cómo se hace esto. Una de dos. O me trago la vergüenza y le pregunto al compañero que tengo en la, ¿cómo se hace esto? O voy a perder tres horas de mi vida. Y es que, o sea, literalmente la balanza es como ridícula, ¿no? En plan, pues nadie quiere perder tres horas de su vida. No, no, para nada, tía, pero eso. Es que es verdad, que hay muchas veces que tenemos vergüenza. O sea, ya no solo en el colegio, en la universidad, sino también en el trabajo. O todo. Tía, en todo. Es que yo, o sea, lo veo todo el rato y encima veo a mi alrededor siempre a todas mis amigas y a mis amigos súper válidos, súper estudiosos, todos con unos increíbles. Y luego, es que, y yo, tío, o sea, de verdad, teníamos que creérnoslo muy poco. En plan, lo que decíamos al principio de los pies de la tierra, pero, tío, confianza en que te tiene. Tienes que espabilar, es que hay que espabilar. Total. Porque si no, y encima hay que tomar consciencia de cuánto nos cuesta, yo creo. Esto lo digo yo, luego me sigo haciendo pis cada vez que tengo que preguntarle a alguien, pero hay que transitarlo, hay que transitarlo y continuar. Qué guay. Sí. Y qué más has aprendido, porque un año y medio, y además me has dicho que has estado con Machine Learning, que era algo nuevo para ti, no tenías nada de experiencia. No, o sea, yo sabía programar poco. Vale. O sea, en la carrera de… Sí, 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 y programábamos, de hecho, programábamos más que los Teleco. Ay, pa. Sí. Bueno, claro. Bueno, no lo sé. Bueno, no lo sé. No, sí, 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 ellos tenían una asignatura de programación y luego es verdad que ellos se bajaban más a nivel ensamblador y estas cosas y a C, y nosotros tirábamos más a Python. Vale. Y sí que yo creo programábamos un poco más, porque nuestra carrera tiene mucha salida de datos, mucha salida en la industria pharma, en datos hospitalarios, tal. Y pues nada, yo sabía Python, ok, de Python, tampoco, no sé. Lo básico, ¿no? El first de Python. Joder, está muy bien, ¿eh? Y entonces, pues yo, con toda mi cara, cuando hice el TFG en el sitio en el que estaba, me dijeron, oye, que a lo mejor te queremos contratar, y yo, qué bien, pero es de inteligencia artificial. Y yo, ah, ¿tú sabes algo? Y yo, no, pero ¿quieres aprender? Y yo, sí. Y entonces, me dijeron, pues adelante, que también mis vieces a que confiaran en mí en ese sentido. Pero pues nada, mientras gestionaba mi contrato y tal, me puse a hacer cursos, que me había recomendado, de hecho, el jefe maravilloso. Y pues nada, o sea, al final, o sea, no hacía nada hiper complicado, ¿eh? En plan, eran clasificadores y poquita cosa. Pero bueno, lo que he aprendido también, que lo más jaleo absoluta y totalmente del Machine Learning, son los datos. O sea, tú cuando tienes tus datos ordenados, limpios, sin una errata, todo encaja, ya está, ya funciona solo. O sea, todo va bien, todo va bien. ChatGPT, ok, ¿sabes? Pero, o sea, lo más rompecabezas es arreglarte tu macro Excel gigantesco de 48.000 millones de columnas, que encima, bueno, cuando tú trabajas con tus propios datos, todo es fenomenal, porque los has hecho tú. Tú sabes lo que quieres decir. Tu desorden es tu orden. Claro, exacto. Y entonces ahora ponte a descargar una base de datos pública del Instituto de Oklahoma, el típico instituto de los estudios, ¿no? Sí. Un estudio de la Universidad de Minnesota. Pues de todo esto. Y entonces de repente, pues nada, encaja. Es un caos. Tienes que traducir de Oklahoma a Michigan, de Michigan a no sé qué, y de no sé qué a Madrid, porque coges datos de todos lados. Pero bueno. Te supiste defender. Paciencia, también ha aprendido paciencia. Mucha paciencia. Literal, sí, bueno, como tú con tus celulitas. Como veis las celulitas, madre mía. Pues claro, yo ahí, por ejemplo, dependo del cultivo que hagan mis compañeras del CTB. Si las células no salen bien, mis experimentos no salen bien. Si yo no hago bien el molde, los experimentos no salen bien. Hay tantos factores que pueden hacer que nada salga bien. Bueno, pero es que eso siempre... Bueno, es que es el primer año que lo... O en práctica, ¿sabes? No, no. Hasta ahora eso no me salía. A continuación, o sea, al final hemos sido como muy seguidas. Y también pues eso, vas aprendiendo que a veces Murphy, el de la ley, tiene razón. O sea, a veces que dices, pero este sensor, si lo he calibrado 450 veces, lo cargué ayer, pensé en todas las cosas que podían ir mal, y ahora de repente la luz que está verde tenía que estar verde, pues está roja. Vale. ¿Qué hago? ¿Grito? ¿Grito? ¿Me tiro? Nada funciona. Servicio técnico, no sé qué tal. O sea, es un jaleo. Pero bueno, la investigación es lenta. Sí, eso me da cuenta. Es muy bonita y si te gusta aprender, es muy guay, pero no es para todo el mundo. Sí, yo me he dado cuenta que para mí creo que no es. No. No. O por lo menos, no, es que es muy lenta, tía. Yo necesito más. A mí también me ha pasado un poco. También me parece que la investigación, al final, pues como todas las industrias, está como muy viciada últimamente. O sea, últimamente, no soy yo, no estoy abriendo un melón inexistente. O sea, son muchos años atrás, pero ya hay un montón de revistas y un montón de congresos que son una mierda y que son un sacapastas. Entonces, la gente ha empezado como a... Bueno, siempre se dice lo de mucha más cantidad que calidad. Porque la gente lo que quiere es publicar, publicar, publicar. Porque lo que se valora es cuántas publicaciones tiene tu grupo, cuántas publicaciones has hecho en tu doctorado, cuántas publicaciones para aplicar a cualquier puesto. Entonces, da igual que hayas publicado una carta a tu colega si te la ha publicado una revista, que luego hay percentiles y cosas que... Pero es que es una mierda. Entonces, también como tener que estar alerta de qué información coges todo el rato, porque todo puede ser cutre, todas las investigaciones con los datos no manipulados, pero escogidos cuidadosamente, ¿sabes? Entonces, es como, vale, no te has inventado los datos, pero corazón, no me has dado los datos buenos. O sea, no, estás omitiendo ciertas cosas, ¿sabes? Vale, o sea, publican tantas, 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 tantas cosas que realmente tú cuando te quieres poner a ello... Y también gente que tiene tantas ganas de publicar, tantas ganas de publicar, porque lo necesita para su doctorado, para su no sé qué, que el estudio le sale Regulín y dicen, bueno, pues voy a quitar estos dos pacientes que me han salido Regulín, y nadie los ha visto, y yo, hombre, a ver, o sea... ¡Hala, no sabía, tía! No tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, claro, es que soy un pollito todavía. Esto es como todo, ya hay buenas prácticas y malas prácticas. Hombre, sí. Pero... De tantas que salen, seguro que hay muchas buenas. Pero claro, hay tanta gente en investigación que hay muchas... Muchas mierdones de paper. Muchas mierdones de paper. Es que no hay otra palabra. O sea, es mierdón. Entonces, pues bueno, que luego hay revistas súper top, hay autores que te vas fichando que son súper top, pero a mí eso me producía muchos rechazos, ¿sabes? Ya. No lo sé. Yo lo único que me he dado cuenta es que a mí me gusta más el estímulo constante. En plan de, yo ya hago esto, y mañana hago esto otro, y ahora pruebo esta otra cosa. Sí. Estar tantos días con una cosa, que bueno, luego lo pienso y digo, a ver, Claudia, no puede ser tan como tan tiquismiquis, ¿no? Porque igual en el trabajo... En investigación haces muchas cosas, ¿eh? Yo al menos, o sea, como que para mí un lunes y un miércoles casi nunca eran iguales, ¿sabes? Pues yo llevo tres lunes haciendo... A ver, también es que yo creo que es porque estoy aprendiendo, tía, y no me estás haciendo nada bien. Entonces es como que estoy repitiendo constantemente lo mismo porque no llevo todavía al resultado. O sea, supongo que a lo mejor tema celulitas es distinto. O sea, porque yo a lo mejor tenía el lunes, experimento con pacientes. El martes pasaba todos los datos a no sé dónde. El miércoles me miraba la base de datos de no sé qué. El jueves leía papers para no sé cuántos. El viernes reunión con este otro centro de investigación para, ¿sabes? Entonces, pero a mí me parece que había como un poco de demasiada calma a la hora de hacer las cosas. En eso estoy de acuerdo contigo. Y a mí eso me tiraba un poco para atrás. Yo soy muy de, venga, venga, pues eso, pabila, ¿no? Sí, total. Pues yo soy muy así. Y entonces eso me daba un poco, me frustraba, ¿sabes? Pues yo estaba en plan, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y sí, sí. Pero bueno, también eso lo he aprendido. Bueno, pero está bien haber tenido ya experiencia, ¿no? En plan, es como lo que nos decimos siempre, ¿no? Estudias una carrera, pero bueno, cacharría un poquillo de lo que va. Ve moviéndote, prueba a ver si te gusta o no te gusta. Tú ya has estado un año y medio. Y yo le recomiendo a todo el mundo hacer un TFG de investigación. O sea, un TFG experimental. Ya ves. Porque si luego no te gusta, pues ya está. Pero ya lo has hecho un TFG guapo, con manos a la obra. Que no te has leído 450 papers y los has resumido. Y que eso, te dan ganas de dejar la carrera a 12 créditos, también te digo. Pero no sé. O sea, yo creo que un TFG experimental 100% recomendado. Yo creo que es el más divertido. A todo el mundo. A todo el mundo. O sea, sí es lo que te quita muchas más horas. Porque tienes que ir muchas más veces al sitio. Pero creo que aprendes mucho más. Sí. Ya sea aprender lo que te gusta o lo que no te gusta. No, y de la vida. Exacto, sí. Yo creo. Sí, yo estoy aprendiendo a tener más paciencia. Por ejemplo. Y vale, pues estás un año y medio trabajando. Bueno, sí, estando en investigación con el tema del Parkinson. Y dices, vale, bueno, voy a estudiar. Me apetece especializarme en algo más. Correcto. Seguí mis instintos porque yo era algo que hacía mucho tiempo. Yo creo que durante la pandemia incluso había visto que hay una escuela en Madrid, que es mi escuela ahora, que es EDDM. No sé, no sé, las siglas, la verdad. Escuela de Diseño Mecánico. Sí, eso es. Y entonces, son expertos en impresión 3D, en general. Y antes a mí era algo como que me llamaba la atención, ¿sabes? No tenía mucha idea de ello, pero yo me atraía. Te producía curiosidad, ¿no? Sí, sí. Y vi que tenían un curso de impresión 3D biomédica. Y yo dije, guau, ¿esto es para mí? Entonces, estuve dándoles un montón la tabarra durante mucho tiempo. En plan, oye, ¿cuándo sale el curso presencial? Y qué pasa que cuando salieron, salieron dos, pero no me había cuadrado nunca. Y entonces yo lo tenía ahí detrás de la oreja, detrás de la oreja. De hecho, cuando empecé a currar, estuve a punto de hacérmelo porque habían sacado una modalidad online que te mandaban la impresora a tu casa y tal. Sí, me acuerdo que me lo mandaste. Es que claro, a Claudia nos gustan cosas parecidas para ciertas cosas. Y entonces yo estaba al living cuando empecé el máster y le daba un montón el tostón a la pobre. Entonces, te mandaban toda casa y tal. Pero dije, una cosa, estoy empezando a currar, estoy a la vez formándome en Machine Learning, estoy con esto. Poco a poco. Sí, ¿no? Que me apetece la barca, poco a chicas, ¿no? Y entonces esperé. Y menos mal que esperé porque en junio me vuelvo a meter en esto y veo que han sacado un máster. En vez de un cursillo en tu casa, tú sola y no sé qué, un máster de nueve meses con profesores increíbles. O sea, porque lo muy guay de la escuela es que como es una escuela muy pequeñita y de grupos muy reducidos. O sea, en mi máster somos cinco. ¡Lol! Y, bueno, estamos en clase con otro máster a la vez ahora al principio. En total somos once. O sea, en el otro máster son siete. Y entonces... No, claro, es que somos doce. Sí, estaba pensando yo. No, creo que somos doce. Bueno, no sé. A lo mejor somos seis y cinco, da igual. El caso es que somos poquísimos. Y entonces es muy guay porque los profes es gente que está a día de hoy trabajando de lo que te están explicando. Es su día a día. Se nota que saben un montón. Que yo, con todo mi respeto a todos los profesores de la universidad, hay veces que yo creo que chirría que hay profes que no están muy actualizados. Simplemente, ¿sabes qué? Es distinto saber mucho de algo y explicarlo que saber mucho de algo y utilizarlo todos los días y explicarlo. Entonces, esto es gente que trabaja en el INTA, que trabaja en algunas universidades, que trabaja en hospitales. Y entonces te cuentan lo que están haciendo todos los días. ¡Qué guay! Y es muy guay poder recibir ese tipo de formación. Entonces, bueno, el curso de impresión 3D biomédica evolucionó a un máster que se llama Máster de Ingeniería Biomédica y Tecnologías 4.0. Que entonces, o sea, un win, win, win. Además de la parte de impresión 3D, que a mí me había gustado siempre, meten realidad virtual, realidad aumentada, un poco de robótica quirúrgica, ingeniería inversa, ta, ta, ta. ¡Qué pasada! Es que ayer me lo contaste, ayer me mandó un audio de ocho minutos explicándome, le dije... Le mandé un podcast. ¡Qué pasada! No, no, qué pasada. Por cierto, tengo una amiga que te lo he dicho antes que se está pensando hacer este máster, así que me ha pedido que por favor te haga muchas preguntas de este máster porque le interesa una barbaridad. Porque además ella está haciendo, bueno, estuvo haciendo, perdón, unas prácticas en el Gregorio Marañón, perdón, en la parte de impresión 3D. Vale, justo. Pues entonces ella seguro que sabe hasta más que yo de momento porque yo al final llevo cuatro meses, no, menos, tres, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, ella ya ha estado dos mesecillos. Pues el Gregorio Marañón creo que fue de los primeros hospitales de Madrid que en abrir, digamos, departamento, no sé si es la palabra, departamento de impresión 3D, y ellos encima lo abrieron para oncología, si no me equivoco, que en muchos otros sitios se utiliza, se empezó por maxilo, que en maxilofacial al final, como se busca mucho la simetría y la exactitud para que, pues, si te rompes el pómulo, te hagan un pómulo igual. O de que los cortes sean muy estéticos, se tiraba mucho por ahí, pero también se utilizan, o sea, se utilizan un montón de especialidades, pero sé que en el Gregorio llevan muchos años y hacen cosas muy guays, o sea, que... No, no, bueno, ya estaba encantada. No, ya he terminado las prácticas, ahora va a hacer el TFG en el CSIC, pero bueno, por X cosas, al final no lo ha podido hacer allí, pero eso, estaba muy contenta porque además le gustaba mucho, me dijo que entró en un quirófano y que nunca había visto como, creo que estaban poniendo un fémur, y dice que eso, esa pierna abierta parecía plastilina y que lo metían a golpetazos. O sea, si alguien es aprensivo o aprensiva, nunca recomiendo ver a un traumatólogo o a una traumatóloga operar. Es que a mí me dijo, tía, me dijeron, oye Paula, ¿te apetece meterte en el quirófano? Bueno, ella dijo, sí, dame una bata. Se metió y dijo, tía, o sea, un cacho de plastilina ahí como abierta, eso supuestamente era una pierna, y metían eso a martillazos, me dijo, en plan que estaban como una cosa que hacían así, y yo como, ¿qué? Es un taller medieval, te lo juro que es taller medieval, un quirófano de trauma, es un taller medieval. Es decir, el favor de los traumatólogos y las traumatólogas, que saben muchísimo, es tanto el, bueno, a ver, yo tampoco sé mucho, pero yo creo que, por lo que sé, saben mazo, estudian muchísimo, están siempre ahí viendo cómo hacer las cosas, tal, pero luego, en el momento de la verdad, y martillazo para arriba, martillazo para abajo, cincel, o sea, martillo y cincel, literalmente, ¿sabes? Entonces dices, ¿qué? Y luego la sierra, y sierra para arriba, y sierra para abajo, y yo, o sea, es muy fuerte. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea, porque además creo que justamente cuando ella empecé a hacer las prácticas, me estaba yo viciada a Anatomía de Grey, que nunca había visto la serie, tía. Claro, eso no te lo ponen, porque si no lo vuelves a entrar. Y claro, en Anatomía de Grey, todo muy limpito, de vez en cuando saltaba un poquillo de sangre, pero tampoco era, y me dijo, no tía, martillazo. Y luego se ve sangre en medio del quirófano. Yo, ¿cómo que a martillazos, tía? Y me dice, sí, qué fuerte. ¿Tú alguna vez lo has visto? Yo sí, porque tengo la suerte que tengo un familiar que es médico, y entonces una vez me tenía que quitar un lunar, y me lo quitó. Y entonces luego me dijo, ¿te quieres? Sabe que me gusta mucho todo esto. Y entonces me dijo, ¿quieres quedarte conmigo el resto de día en quirófano? Y yo, venga, vale. Y entonces estuve ahí con él, y ya de repente me dice, oye, ¿quieres rotar por otros servicios? Y yo, ¿cómo? Y entonces me dice, sí, sí. A tres o cuatro que son más amigos, te los encasqueto así. Bueno, al revés, les encasqueto a tu persona. Y entonces estuve en trauma, que vi como las dos caras de la moneda de trauma. Por un lado, artroscopia de rodilla, tres agujeritos de nada, cámaras, palitos. Claro, esta es la cirugía mínimamente invasiva. Todo esto que sales con cuatro puntos en toda la rodilla. Y luego vi el cincelazo y el martillazo, y yo, pero ¿cómo? ¿No te quedaste patilifusa? Soy muy poco aprensiva. ¿Sí? Pero flipé, sí, sí, sí. Es que debe ser shock. Y luego también estuve en gine, que vi dos partos, me encantó. Vi un parto natural y una cesárea. Una cesárea gemelar. Y, por ejemplo, también a mí me sorprendió muchísimo la cesárea, que te crees que va a ser como todo súper meticuloso. Y es verdad que es muy meticuloso abrir, porque abren como por capas. Pero luego el niño, o sea, claro, en un parto normal, natural, vaginal, el niño es como lo más central, ¿no? Porque en principio todo va bien, pero en una cesárea que a veces es de urgencia o que son más delicadas y tal. Al final el jaleo es la madre, porque estás abriéndola, todas las capas que tienes que sacar al niño y luego cerrar todas las capas, capa por capa, para que todo quede bien y tal. Entonces, fue como todo súper lento y de repente ¡Uep! ¡Uep! Una cuchara de helado. O sea, fue en plan ¡Uep! Saca al niño y, o sea, el médico que está en ese momento no le prestó ni medio segundo de atención a ese niño. ¡Hombre, claro! ¡Que tiene el sentido del mundo! O sea, y también que se lo da a otro sanitario o sanitaria que se encarga de ese bebé. Pero me hizo mucha gracia que fue como ¡Hala! ¡Una cuchara de helado! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Y pues no sé si di algo más. Bueno, estuve en vascular y... no sé. ¡Qué guay! Bastante guay. Bastante, bastante guay. Oye, pues fíjate, a mí alguna vez me gustaría. Me gustaría verlo para ver si me desmayo y decir, vale, pues esto, ¿no? O decir, guau, me encanta. Si te interesa lo más mínimo, en YouTube es muy fuerte. En YouTube están todas las operaciones del mundo. ¿En serio lo puedes ver en YouTube? Todo. Pero no está... ¿No tienen capa o eso? Yo no sé. Pero tú puedes ver todas las cirugías del mundo en YouTube. ¿En serio? Sí, sí. Ah, en serio. Guau, no sé qué, no sé cuántos. Y antes de aprender, en plan, se mira el vídeo en YouTube para saber de antes cómo es el flow. Porque ella es residente, está aprendiendo todavía. Pero sí, sí. Me lo explicó ella y yo flipé con que estuve en todas las cirugías en YouTube. Qué guay. Vale, y ahora que estamos hablando de cirugías, hemos estado hablando antes de que te... ¿Quieres que te pongo más agua? Está bien. Sí, sí, ¿quieres que te pongo más agua? Bueno, vale. Hacemos un palo y te pongo agua. Bueno, hablamos ahora de qué te aporta, lo que me has contado, de las medidas, de no sé qué, porque es como, lo que me has contado, como se dice, que es como muy abrir y aquí a ojo. A ojo, es que eso es muy fuerte. Tío, a mí cuando me contó Paula, es que me dijo, tía, no había visto algo tan bizarro en mi vida. He tenido muchas ganas de decir puto todas esas veces. Tenía que estar pidiendo muchas palabras. Yo estaba dando el tostón y yo... Sí, sí, sí. Tranquila. Soy buena. A Mariana le da un petusque. Yo he de decir que cuando me sacan sangre, me da repelús que te cagas. Pero me acuerdo aquella vez, que estábamos tú y la primera vez que grabamos el podcast, que me pusieron ese vídeo en la obligatoria esa de cuarto, que era un fémur abierto, y a Cincela en plan pimba, 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 y dije, pues tampoco es para tanto. Pero también algo que estaba viendo un vídeo. No sé si verlo en persona, igual me caigo para atrás y me... Sí, la sensación es lo que me da repelúsillo. A ti no te da... Que te quite sangre no te da nada. Nunca miro. O sea, que yo dono cada vez que puedo donar. Entonces, nunca miro, pero más porque... No sé si me va a dar yuyu. Entonces, mira, tampoco necesito mirar. Pero, por ejemplo, ver a otra persona que le sacan sangre y ver la sangre no me asusta. Lo que pasa es que hay veces que cuando es tu propio cuerpo te rayas más. Entonces, evito mirar para no joderle a la pobre enfermera del turno que tenga una niña muerta ahí al lado, ¿sabes? Pero sí. Bueno, yo tengo una amiga, Ana, que grita... Anita. No, Anita no, otra Ana, que grita y se pone blanca y se desmaya y de todo. Qué fuerte. Bueno, y ahora que estamos así hablando de quirófano, operaciones, hemos estado hablando antes fuera de cámara un poco qué te aporta o qué conocimiento estás adquiriendo con este máster. Entonces, cuéntame un poquillo y cuéntales también a los que nos escuchan.